Ozan, ¿dónde estamos? Sígueme. Ozan, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué vamos a hacer? Ten paciencia, lo verás enseguida. No, 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 no. Con lo que ganábamos no era bastante para irnos. Así que vinimos aquí con los pocos ahorros que nos quedaban. Y nos subimos a la noria. Cuando estábamos a punto de bajar, dijiste que desearías tener más dinero para poder subir muchas veces. Y pasó algo muy gracioso. De repente, la noria se estropeó. ¿Qué? Aquella noche estaba todo iluminado como ahora, Esra. Todo el mundo quería bajarse menos nosotros. Había gente gritando, llorando, con miedo. Pero nosotros disfrutamos de habernos quedado ahí arriba. Nos reímos y nos divertimos. Después bajamos. Nos compramos un helado ahí y nos lo comimos. Puede que fuera el mejor helado que he probado nunca. ¿Y después? Después paseamos. Vimos a los niños en los coches de choque. Fue súper divertido. Pero, cuando acabó la noche, prometimos que esa noche nunca la olvidaríamos. Tú estabas preciosa. Y ahora también lo estás. Recordarás, Esra. Sé que esos recuerdos están ahí. Y los recordarás. Ya lo verás. Seguro. Y lo sé. Porque soy la persona que mejor te conoce del mundo. Vas a recordar. Ya verás. No, Osan. No lo recuerdo. No recuerdo ni esos momentos, ni esos sentimientos. Ya lo harás, Esra. ¿Y cómo lo sabes? A veces me viene algo a la cabeza. Intento retenerlo, pero desaparece enseguida. Entonces siento algo y quiero aferrarme a ello. Pero eso también se me escapa. O sea, no ojalá vieras la decepción tan grande que veo en tus ojos. Te veo desamparado. Y ni siquiera tengo idea de cómo ser madre. Vale. Tranquila, estoy aquí. Y te ayudaré. Haré lo que haga falta para ayudarte. Osan, no hagas eso, por favor. No consigo recordar. Me siento una inútil con toda esta situación. Me siento mal. ¿Podemos irnos, por favor? Claro. Vamos. Osan. Esra. Bienvenida. Gracias. ¿Qué tal? ¿Te gusta nuestra empresa? Sí, mucho. Si te digo, la verdad, pensaba que iba a ser bastante más pequeña. Me ha sorprendido. Pues todavía no has visto nada. Ahora te hago un recorrido, si quieres. Bienvenida, Esra. Ah, ya. Tú debes de ser musa. Sí, soy musa, encantado de conocerte. Igualmente. Ah, y ya sé que le has robado el corazón a mi mejor amiga. Sí, así es, es verdad. Venga, vamos, musa, hay que trabajar. Ya sabes lo que hemos hablado. Vamos, Esra, te enseño las oficinas. Aquí está el departamento de tecnología. Mira, y aquí los departamentos ejecutivos. Esta es una de nuestras salas de reuniones. Ozan, esto no parece una empresa, parece una ciudad. ¿Cuántas salas de reuniones hay? Por cierto, la máquina de café es cosa tuya. No, yo no tengo nada que ver con esa máquina, pero tiene mucho éxito. Ah, jefe, Andrea está aquí. ¿Ah, sí? Bien, vale, ahora vamos a la reunión contigo. ¿Quién es Andrea? Andrea es modelo. Trabaja con nosotros. Podemos ir juntos si quieres, ¿te parece? Claro. Vale. Esra, he oído lo que te pasó. ¿Estás un poco mejor? Estoy mejor. ¿Nos conocemos? Por supuesto. Oh, sí, gracias por venir. ¿Has visto las prendas para las fotos? Sí. Pues no, vamos a verlas, Andrea. Ah, mira. Esto te quedaría muy bien, ¿qué te parece, no? Yo creo que sí. Oh, esa sería una buena opción, muy buena opción, ¿eh? ¿A que sí? Eh, no sé, no estoy seguro. Puede que... Andrea, ¿me das un momento? Ajá. Vale. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Con qué? No sé, ¿no te sientes furiosa, enfadada, no sientes nada de eso, nada de nada? No, ¿por qué? ¿Por qué? Mírala fijamente otra vez. Fíjate un momento en Andrea. Mira su altura, su pelo rubio, su belleza. Mírala, mira. No siento nada. Esra, tendría que salirte fuego de los ojos. Toda la sala tendría que estar en llamas ahora. La dejaste encerrada en una caravana por tus celos. ¿Qué? ¿Yo hice eso? Sí, no solo eso. Te presentaste aquí con las chicas. Te llevaste a Andrea y la encerraste en la caravana. La metiste y cerraste con llave. ¿Yo la encerré en una caravana? Oh, sí. Entonces, ¿esra me encerró a propósito? No, déjalo, Andrea. Eso no es lo importante ahora. No te acuerdas. ¿Por qué iba a hacerle eso a la chica? Andrea es una monada. Además, me gusta mucho cómo habla. Andrea, ¿puedes volver a decir o sí? Sí, me gusta. Dile una vez más. O sí. O sí. O sí. Vale. Esto está. Genial. Hola, estoy aquí. Yo no suelo hacer eso, pero con lo que ha pasado, ya sabes. ¿Entiendes ahora mi situación, Musa? Colega, siento mucho lo que te pasa. Yo también estoy destrozado. Es que pasa totalmente de ti. Ah, pero veamos la parte positiva. Seamos optimistas. Tú siempre te has quejado de sus celos. Pues eso ya se ha acabado. Musa. Calla. No me hagas contar hasta diez. Bueno. En parte tienes razón con lo que dices. En fin, mira eso. Esra pasa totalmente de mí. Es otra persona. Ella no es Esra. Ni siquiera ha reaccionado a lo de O sí. Lo de O sí fue lo que la volvió loca. Colega, ya sé qué hacer. Te dije que tuvieras paciencia. Pues ya no, lo retiro. Es una alerta roja. Llamaremos a Echo y quedaremos esta noche. No puedes solucionarlo solo. Eso me gusta. Quedamos esta noche. Se acabó. Ya está. Es increíble. Bienvenido. Gracias. O-O-San. ¿Estás bien? Estoy bien. He estado con los chicos y ya sabes cómo son. Pero bueno, me voy a la cama. Cuidado. Ven aquí. Deja que te ayude. Ahora apóyate en mí. Vamos. Vamos despacito. Venga con cuidado. Ahí están las escaleras. Una a una. Venga, para arriba. Con cuidadito. Yo... Ya voy con cuidadito. Todo el rato. Venga, vamos. Ya casi estamos. Cuidado. Ten cuidado con eso. Vale. Vamos. Ya casi estamos. Venga, ahora con cuidado. No sé si puedo soportarlo más. Puedo aguantar de todo, puedo enfrentarme a todo, pero esto es muy difícil. Es como si miraras a otra persona. Ojalá discutiéramos y me gritaras. Y no me miraras así. Es... Ossan... Yo ya no estoy ahí. No estoy ahí. ¿Sabes cuánto duele? No puedo volver a pasar por eso. Yo solo quiero que la Esma de siempre me quiera. Maldito trasto. ¿Y esto para qué sirve? ¿Será este botón? No, ese no hace nada. Tiene que ser uno de estos. A ver... Si quieres te ayudo con eso. Sí, porque no consigo que funcione. Es bastante confuso. En fin, hay tres botones delante, pero... Sí. Es el del medio. Porque el de arriba es el de encender y apagar. Estaba a punto de pillarlo. Toma. Muchas gracias. Esra... Yo... Siento muchísimo lo de anoche. No pude contenerme y lo siento mucho. No pasa nada. Ossan, yo también quería hablar contigo. No consigo recordar. Y estoy cansada de intentarlo, la verdad. Lo sé. Lo sé. Te he presionado demasiado. Ossan, ¿puedes escucharme? Puede que nunca recupere la memoria. ¿No? No sabemos si pasará. Pero he pensado... Que podríamos empezar a crear recuerdos nuevos. Podría ser bueno para los dos. Igual te parece una tontería. No. No. No, ¿por qué no? Claro. No. Vale. Pues hagamos la cena juntos esta noche. ¿No solemos cocinar juntos? Pues no. Bueno, podría ser un buen comienzo para los dos. Muy bien. Entonces haremos la cena. Vale. Y luego cenaremos juntos. Perfecto. Por los nuevos comienzos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay algo que nunca me has dicho. ¿Dónde fue nuestro primer beso? ¿Quieres ver dónde? Sí, que quiero. Ven. Usán, esto es precioso. ¿Te gusta? ¡Qué colores! Vinimos aquí a comprar el ramo. A ti te gustaron mucho las margaritas, así que... Mientras me esperabas, fui a comprar un ramo para ti. ¡Ah! Estabas feliz. Esas pequeñas cosas te hacen feliz. Me miraste. Me miraste. Sonreíste y no pude... Resistirme. Me armé de valor. Me acerqué. Me acerqué. Y te besé. No. 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 Señor Osan, bienvenido. Hola. ¿Margaritas? Margaritas. Esperamos.